¡Sangre Chicana! ...no le digan nada porque cada vez que le dicen el perro guayo... Nunca le diga el perro guayo en el vía un tercero, pero siempre hubo entrega de parte de Sangre Chicana hacia la afición. ...público Miguel, bueno pues se molestó el gato Montini por ese golpe que se llevó...